Cuéntenos más concretamente en qué consiste este plan para vender más vehículos. Bueno, tenemos un plan para vender más vehículos auténticamente estupendo, de verdad. O sea, consiste en que tenemos a todos los operarios preparados para que en el momento en que entre un cliente suene una... Está sonando. Atención, atención los mareaches. Que entra uno, que entra uno, que entra uno. ¿Qué tal está? Encantado de conocerle. ¿De qué? ¿A comprar algún coche? Bueno, no pasa nada si no compra ninguno. Que sepa que en el momento en que usted gaste las olas de los zapatos por estar mirando nuestros vehículos, le regalamos unos zapatos. Oiga, que se le aumentan las dioptrías por mirar los folletos. Le regalamos el oculista totalmente gratis. Además de regalarle también totalmente gratis un baño de esponja. Bueno, yo la verdad es que venía a comprar varios 4x4 para el cortijo. Muy bien, muy bien. Ya sabe usted que por los caciques del pueblo no pasa la crisis. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, pues por el baño de esponja, si no le parece mal. Maravilloso, maravilloso. Oiga, estoy pensando, ¿el chico este de la tele no podría ser él el que me diera el baño de esponja? Hombre, claro que puede, claro que puede. Artegas, haga usted algo que lleva aquí toda la mañana, ¿eh? Ven. Javi, supongo que esto será idea tuya, seguro, vamos. Oigan. Oigan, oiga, pero yo no... No puede, dejo.